La Secretaría del Pacto Alicado, que el Sotono Económico, está ejecutando el plan de reactivación económica para las mil crímenes de la paz. Tenemos acá al señor León, que está divulgándole al gobernador, al señor Santos, y para mayor contacto, al 72867980. Hoy inaugurado la octava pensión de la Feria de Pinos y Quesos, Isigaris 2021. Así es, Ana, ya van a ser cortados. De esta manera, todas nuestras autoridades de la Gobernación del Departamento de la Paz, a la causa de nuestra máxima obviedad ejecutiva, el gobernador, nuestro secretario de departamental, el desarrollo económico y transformación industrial, nuestro hermano, Gregorio Guantanquilta, además de nuestras autoridades, van a realizar el correspondiente corte de cinta a la puerta de tres. Uno, dos, tres. De esta manera...